El sabor del oriental con estas palabras pinto, es el sabor de lo que es igual. Cultura del Plata, en Info24, con Roberto Sabán. Y un poco distinto. Roberto Sabán, ¿cómo te va? Ando bien, Álvaro, ando bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Tiroñando ahí para llegar a fin de año, viste que siempre se juntan cosas y parece que se termina el mundo, no el año, y después sigue todo como si nada, ¿no? Pero bien, bien. Bueno, bueno, alegro. ¿Qué es esto de vicuña en varios planos? A ver, contame, porque veo que hay vicuña y vicuña. Sí, vos sabés que esta semana se me ocurrió vincular este nombre porque me aparecieron por varias expresiones culturales en ambas orillas. Mirá, para empezar por una, por Cecilia Vicuña, es una artista plástica, textil, chilena, nació en 1948, el mismo año que nací yo. Es una artista, es una activista social, una militante por los derechos humanos, por los derechos de la naturaleza, una reivindicación, es una poeta originalmente, y que tuvo, y que tiene en este momento en Buenos Aires, una retrospectiva en el Malva, que es, según parece, la más grande de las obras, o de la obra de ella. Ella está en el Guggenheim, estuvo en el MoMA, fue Globo de Oro en la Bienal de Venecia, ahora el año pasado. Yo la conocí en la Documenta 14, en Castle, donde ella hizo su primera presentación así internacional. Ella, en esa Castle del 14, del 2017, se presentó también en Atenas al mismo tiempo, con una obra monumental que está acá en el Malva, y que se llama El Kipu Menstrual. El Kipu Menstrual son unas columnas de lana que cuelgan desde el cuarto piso, desde el techo del Malva, atraviesan los tres pisos y llegan al subsuelo del Malva y terminan arrollados en el piso. Son columnas, serán unas 20, 15, 20 columnas de lanas de distintos colores rojos, simulando la sangre. La sangre menstrual de los glaciares es lo que ella simboliza. Es el llamado a la protección de los glaciares. Es una acción que ella realiza cuando asume Michelle Bachelet como presidenta. Ella, en lugar de votar, hace esta instalación como una especie de protesta para que no le entreguen a las compañías mineras tres glaciares chilenos para la explotación del oro. Y ella hace esta intervención que fue una de las que, bueno, yo vi en la documenta que te digo, en Castle, documenta 14. En aquel momento, ella envolvía a los presentes en esos mantos que venían colgando desde muchos metros de arriba y hacía como rituales andinos. El quipo es una práctica de vinculación entre las poblaciones andinas precolombinas que tienen un simbolismo muy especial y ella trabaja con mucha dedicación. Y yo les recomiendo a los que vengan por Buenos Aires que no dejen de visitar el Malva. Para los jubilados cuesta 1.500 pesos, que hoy son 1 dólar con 50. La entrada general son 3 dólares. Es una exposición que toma dos pisos. Está este quipo menstrual. Después tiene otro quipo. Es el quipo de los desaparecidos. Es una sala oscura con sonidos que van atravesando como sonidos onomatopéyicos o sílabas que tienen que ver con lenguaje indígena y luces que van atravesando y van cruzándose en un quipo también que cuelga desde el techo y que tiene que ver con el mundo de los desaparecidos, voces de los desaparecidos. El quipo en idioma inca significa nudo y en realidad era como un lenguaje, como un código, tanto de números como de letras. Y esto era para los españoles un peligro porque era una forma de subversión, lo entendían así, porque era una forma de comunicarse entre las tribus y esto a los españoles lo consideraban un peligro. Entonces lo prohibieron. Y esto también es por lo cual Cecilia Vicuña arma este otro quipo de los desaparecidos. Desaparecido quipo por la dominación española y los desaparecidos por las dictaduras latinoamericanas. Es muy impresionante la obra de Cecilia Vicuña. Estuvo en Buenos Aires unos días presentando esta obra. Vivió como 20 años en Buenos Aires y es una de las grandes muestras que tiene hoy Buenos Aires. Va a estar todo el mes de febrero. Así que esa es una recomendación muy especial. Pero hay otro Vicuña, un forajido. Y un forajido, ¿sabés qué? Claro, pero ¿sabés por qué? Hay un forajido Vicuña que asolaba las tierras del reinato del Río de la Plata específicamente en la zona de Asunción. Y lo traigo a colación porque la película Sama es una película fantástica. No sé si la llegaste a ver. No, no, no. 2017. También, mirá, del mismo año que te estoy hablando de la Documenta 14. La hizo Lucrecia Martel. Esta gran cineasta argentina. Vos sabés que a Lucrecia Martel Montevideo le hace un homenaje fantástico porque yo no sé si será Cinemateca y en 18 de julio la ex sede de Cinemateca y en 18 de julio tiene un enorme mural con tres figuras pintadas que está Hitchcock, está Lucrecia Martel y no sé quién es el otro. No me acuerdo. Pero al punto que de tan importancia tiene Lucrecia Martel en la cinematografía del Río de la Plata que el homenaje de Montevideo está ahí plasmado desde hace muchísimos años. Bueno, lo que te cuento es lo siguiente. Esta película, Sama, lo que tiene en particular es que a partir de ahora está disponible en Netflix. Y yo te la recomiendo muy especialmente y se la recomiendo mucho a los oyentes porque es una película muy cuidada. es de una prolijidad en recrear ese virreinato decadente en la zona de Asunción. Está filmada en las costas del Paraná a la altura de Corrientes en unas tremendas barrancas que hay ahí y ahí muestra el mundo corrupto, esclavista, violento de esos años de ese siglo XVIII. La película está en torno a Diego de Sama que es un comendador de español que ha mandado al rey ahí para hacer justicia. Está bajo las órdenes del gobernador de la zona y este Diego de Sama lo que quiere es ser trasladado hace años que está esperando el traslado a Buenos Aires o a Lerma o cualquier otro lugar porque ese lugar es absolutamente terrible para vivir. Allá también aparece un personaje, un uruguayo, el oriental, y su hijo, un pícaro, un corrupto, un comerciante del río Paraná que muere de cólera porque ataca la epidemia. La película entonces traje a Vicuña porque Vicuña es el enemigo de la zona, es el hombre con el cual Diego de Sama está enfrentado y las Vicuñas, los animales de Vicuña aparecen deambulando dentro del mismo cuarto donde gobierna el gobernador de Asunción. Es decir, la presencia de la Vicuña, de la llama es como un protagonista más del testigo de lo que está pasando en este mundo colonial donde el esclavismo se ve, la crueldad del esclavismo es una película absolutamente, estuvo nominada para los Oscars, no sé qué suerte tuvo, pero realmente ahora que está a disponibilidad en las plataformas, se las recomiendo especialmente. Por eso dije esta semana vamos a hablar de Vicuña, ¿no? Qué bueno, cómo vinculaste Vicuña y Vicuña, notable, notable, realmente. Nos despedimos entonces, Roberto. Que tengas una excelente Navidad, lo mismo para los oyentes, un enorme abrazo, esperando que el año nos encuentre bueno, con un poco más de esperanza del que nos pasó. Te mando un abrazo enorme y un abrazo a todos los oyentes de Info24 y un gusto haber compartido contigo el año hasta acá. Un gran abrazo, felicidades. Chau, chau. Chau, querido. Chau. 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 Gracias.